La región de O'Higgins, específicamente la comuna de Navidad, que ha tenido una serie de temblores de mediana intensidad en las últimas horas. Se ha descartado riesgos de tsunami, pero hay por lo menos seis sismos que han alertado a la población. Carola Garrido nos va a entregar todos los detalles. Carola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karim? Muy buenas tardes. Fíjate que lo que ha descrito en su página web Sismología habla de al menos 10 temblores, cuatro de ellos con magnitud igual o superior a 5. Fíjate que el primero de ellos ocurrió anoche a las 23 horas con 18 minutos y tuvo una magnitud de 5.3. Le siguió otro a las 0 horas con 11 minutos y luego otros a las 7 y a las 9 de la mañana de este lunes. Esos son los que decíamos han tenido una magnitud igual o superior a 5, pero en total lo publicado es 10. Esos son los informados por Sismología en su página web que, ojo, solamente informa de aquellos movimientos cuya intensidad es superior a 3. Es decir, puede perfectamente haber habido más de 10 sismos en las últimas horas allí en el sector de Navidad. Eso es lo que nos explicó Mario Pardo, él es el subdirector del Centro Sismológico Nacional, quien también señaló que esta no es la primera vez que se produce esta concentración de sismos precisamente allí en la zona de Navidad. Él nos decía que ya ha ocurrido esto mismo anteriormente, pero que en ninguna de esas oportunidades se ha desencadenado un terremoto que tenga una magnitud importante. ¿Por qué está ocurriendo específicamente en el sector de Navidad esta situación? Escuchemos los detalles precisamente en voz del subdirector del Centro Sismológico Nacional. Fallas preexistentes en la placa oceánica y rugosidades que hacen que el roce en esa zona sea diferente del entorno. Probablemente algún monte submarino o alguna anomalía de ese estilo que pueda estar presente en la región que permita que ocurra este tipo de fenómenos que han sido recurrentes. Según sus estudios, estos fenómenos ocurren entre tres y cuatro años. El último fue en el 2018 y está bien documentado todo este siglo con eventos cada tres, cuatro años. Y tienen una duración aproximadamente, este fenómeno, del orden de dos a siete días, según sus estudios, con magnitudes, con sismos con magnitudes menores que seis en general. Claro, puede durar entre dos a siete días. Explicaba Mario Pardo lo que quiere decir que esta situación podría recién comenzar a estar desarrollándose allí en el sector de Navidad. Él nos decía que lo ocurrido en las últimas horas no es nada nuevo si se compara con lo que nos explicaba, que ya ha habido eventos parecidos en años anteriores. Sin embargo, como explicábamos también, en esos dos años previos no ha habido terremotos, pero no se puede asegurar, porque es algo que nunca se puede decir fehacientemente, que en esta oportunidad no vaya a ocurrir algo distinto o que bien más a futuro no pueda ocurrir una situación de este tipo. Por ahora, existe relativa tranquilidad entre los habitantes de la comuna, porque, como decíamos, los movimientos han estado en torno a la magnitud 5, por lo que no ha habido daños materiales, tampoco personales, afortunadamente hasta ahora, ni tampoco riesgo de tsunami. Escuchemos lo que nos dijo al respecto Mario Pardo. Eventos de este tamaño generan movimientos del mar que son muy pequeños, son imperceptibles para el ser humano, necesitan equipos especiales para verlos. Cualquier fenómeno que ocurra bajo el fondo oceánico va a generar perturbaciones en el océano. Ahora, lo que nos interesa son las perturbaciones que generen daños, y esas ocurren con magnitud en general del orden de 7 a 7,5 o superiores. Bueno, estos sismos se han percibido además en regiones vecinas, de hecho varios capitalinos señalaron durante esta mañana que se habían dado cuenta de estos sismos, y luego al momento de consultar supieron que se habían registrado en las cercanías de Navidad. Por supuesto que seguimos pendientes de este tema, y para todos los habitantes de ese sector en sismología.cl, pueden encontrar la información minuto a minuto para saber si ese movimiento que percibieron fue tal, y cuál fue la magnitud del también. Sí, mucha gente lo estaba reportando además a través de las redes sociales. Gracias, Caro, que estén muy bien. Buenas tardes.